Sí, el pronóstico es que viene un nuevo frente frío, el número 49. El frente frío número 48 lo tenemos ahorita en modalidad de estacionario sobre esta región. Entonces, estamos esperando lluvias para el transcurso de la tarde, lluvias fuertes, tormenta eléctrica. Es el boletín que emite el Servicio Meteorológico Nacional. El pronóstico lo marca de que hay posibilidades, hay posibilidades de torbellinos y de posibilidades de granizo. Sabemos que es parte de la naturaleza y no es algo que esté 100% seguro. Por lo tanto, puede suceder como no puede suceder. Aquí lo que hacemos nosotros más que nada es hacer la alerta precautora de la ciudadanía para que esté el pendiente de los reportes que estamos dándoles por medio de ustedes. Tenemos el pronóstico posiblemente hasta el viernes que estén lluvias dispersas en la ciudad, chubascos. Esto podría ser el transcurso durante todo el día.